Ni besos de ayer... Ha sido un gran esfuerzo, hay que agradecerle a todo el equipo de trabajo, sobre todo a las chicas de institucional, Pia, Ana Clara, de la Bolsa de Cereales, que han trabajado enormemente junto con nuestro gerente general, la contadora Estrala. Y el evento realmente es bueno, pero para nosotros significa un comienzo, es un punto de partida, porque si bien hemos tratado de lanzar esta herramienta Indicagro con bombos y platillos, y el propósito es justamente hacerla visible para tratar de que prenda en los productores, ahora comenzamos un camino mucho más difícil, que es tratar de ir sumando gente a la plataforma y que la gente pueda entender que si se aplican estos indicadores, tienen la posibilidad de entrar en un camino de mejora continua. Siempre hemos tratado de la Bolsa, de trabajar en red, y en este caso es algo concreto que hemos llevado adelante, trabajando con el DIARSE, el Instituto Argentino de Responsabilidad Social, con la gente de Acrea y Aprecid, que nosotros los consideramos un poco los productores más de punta, y también con el valorable apoyo del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, que siempre está presente y con quien trabajamos en red y con una articulación público-privada que yo te diría que sería en vida probablemente de muchas otras provincias, porque acá hablamos de lo que ocurre a nivel individual de quien completa este autocuestionario y su herramienta para mejorar continuamente, pero desde el punto de vista de la información agregada que se puede producir, se puede transformar en una herramienta extraordinaria para la fijación de políticas públicas, desde el Estado Nacional, desde el Estado Provincial, e incluso de políticas institucionales o sectoriales, porque se va a tener un mapa a través de distintos filtros que se pueden aplicar a la información agregada de cómo se está en cada una de las dimensiones, o por ubicación geográfica, es decir, tenemos un montón de posibilidades que luego pueden ser aprovechadas para diseñar políticas activas. Yo creo que siempre la primera sugerencia es profundizar el conocimiento del tema, es decir, leer, hoy hay mucha posibilidad, no hace falta, digo, como dice un amigo, lo que Dios no sabe, Google lo sabe. Información y muchísimo. Entonces, es tomar la información, ver qué es responsabilidad social, qué es sustentabilidad, y a partir de ahí después arrimarse al indicador para decir, si esto que aprendí del tema me lo muestra como un tema muy importante para mí como empresa, entonces ahí viene el segundo paso, es, bueno, si esto es importante, ¿dónde estoy yo en esto? Es decir, ¿dónde estoy parado? ¿Qué es lo que tengo? Hay mucho, seguramente que ya venías haciendo que no se llamaba así, y qué debiera hacer si quisiera ser más sustentable o responsable. Entonces, el indicador ayuda a eso, ¿no? Hacerse una pregunta profunda y a solas, además, de cómo estamos y qué tenemos y qué nos falta, ¿no? El indicador me va a ir haciendo preguntas que yo, digamos, sin darme cuenta, voy a ir respondiendo y voy a haciéndole clic con el mouse, pero cuando termino hago el último clic y eso me saca una foto. Esa foto es un gráfico como de un radar que me muestra en qué dimensiones estoy bien y la foto se amplía para ese lado, o en cuál estoy mal y la foto sale encogida a ese lado, ¿no? Bien. Y cuando esta foto sale con algunos problemas para ajustar, algunos temas para ajustar, sabemos por dónde encarar la cosa, ¿no? Sí, sin duda. Uno ahí puede darse cuenta claramente de dónde todavía puede mejorar para ser excelente y en dónde debiera emprender un camino, diría, de corrección para no seguir en un rumbo equivocado. Es decir, básicamente permite, como cualquier otra cosa en la empresa, medir riesgo y medir oportunidad. Nos están viendo muchos productores agropecuarios en estos momentos. ¿Quiénes pueden acceder a esto? ¿Qué tamaño de producto? Está buena la pregunta porque en realidad creemos que todos. Una empresa familiar, es decir, un pequeño productor, se puede preguntar porque ahí hemos creado un sistema para una pequeña empresa que solo tiene 15 indicadores, una empresa mediana tiene 30 indicadores y una grande tiene 50 indicadores. Es decir, hay un zapato a la medida de cada uno para que el tamaño de la empresa no sea una excusa para no pensar en este tema. Estas iniciativas como son la iniciativa Indicagro de la Bolsa de la Provincia de Córdoba con otras instituciones como CreaPresid, con Indicagro precisamente la propuesta que tenemos desde el gobierno provincial con buenas prácticas agropecuarias, están mostrando una agenda distinta. El campo y la comunidad agroalimentaria cordobesa está marcando como comunidad agroalimentaria un camino diferente y este camino es el camino de hacer bien las cosas. Indicagro, buenas prácticas agropecuarias, empiezan a mostrar en esta primera mitad del 2017 una forma de hacer las cosas distintas. Desde el momento de la convergencia se empiezan a juntar los caminos en donde la red de relaciones, como siempre me gusta decir, no tenemos mejores resultados que nuestra red de relaciones. La red de relaciones del campo, donde ustedes como comunicadores también son partícipes fundamentales, empieza a marcar un movimiento claramente distinto. Lo remarco porque es el reconocimiento que tenemos desde otras jurisdicciones, otras provincias o desde el mismo gobierno nacional cuando vamos, por ejemplo, a las reuniones de Consejo Federal. Bueno, la verdad que para nosotros es un privilegio poder contar con este tipo de iniciativas, no solo de la Bolsa de Córdoba, sino también de lo que nos está proponiendo la provincia de Córdoba. Definitivamente el gobierno argentino y el ministro Burjail en el Ministerio de Agroindustria está convencido en fortalecer una marca país basada en buenas prácticas con el uso de tecnologías que hace muchos años venimos desarrollando a nivel público-privado para producir cuidando a las personas y al medio ambiente. Y en ese fortalecimiento queremos generar este diferencial para posicionarnos, no solo para dar respuesta a los argentinos, sino también para posicionarnos a nivel mundial y tener grandes ventajas en ese sentido que favorecen no solo al campo argentino, sino otra vez a todos los argentinos. Este tipo de iniciativas, como provincia de Córdoba, estableciendo una serie de propuestas para facilitar a que los productores hagamos las cosas bien, teniendo un premio para diferenciar entre los que sí lo hacemos y los que no lo hacemos. De la misma manera, iniciativas como la Bolsa, que plantean una plataforma también colaborativa y facilitadora para que todos vayamos teniendo confianza y habituándonos a todo este tipo de indicadores, son definitivamente herramientas cruciales para poder ser exitosos en esta propuesta nacional. Las instituciones han trabajado durante todos estos años, como vos dijiste, desde la 125 en adelante, muy bien puertas adentro. Es momento de interrelacionarse con las otras instituciones. Totalmente y genial lo que decís, porque hoy estamos compartiendo eso. Nosotros en un momento, o sea, durante gran parte de Argentina, nos pasamos la vida, lo público era una cosa y lo privado era otra, y no había puentes de vinculación. Después empezamos a interactuar mucho entre lo público-público y lo privado-privado. Pero ahora estamos en la enorme posibilidad de tener una gran interacción público-privada y entre todos, entre sí también. Eso definitivamente es el camino que nos va a llevar a tener resultados. Que estamos yendo a un mundo donde la idea de valor no es solamente la económica, sino que tiene que venir el valor por aquello que tiene que ver con el cómo está hecho. Cuando yo me planteo la trazabilidad que puedo asegurar de lo que hago, estoy ganando mercados más sofisticados. Hace muy poquito nos pasó, dando esta charla con algunos productores, muchos te preguntan, ¿y esto para qué sirve? Y uno de los que estaba dando la charla quedó como desanimado. La gente pregunta mucho para qué sirve. Y a él le entra un mail de Rusia, diciéndole, mira, lo que te estamos comprando como materia prima, ahora necesito que me des trazabilidad social y ambiental de cómo lo haces, porque te lo puedo pagar más, pero solo si me demuestra que eso está hecho de la manera correcta en términos ambientales y sociales.